Que hay gremio del Facebook, Instagram, Twitter y el Youtube Oh si gremio En esta ocasión les tengo un video super especial Porque es un video en donde voy a demostrar la prueba de colores entre dos marcas Bueno es la misma pero Es con la de Faber Caster y la línea profesional de Faber Caster Policromo Gremio esto Faber Caster Policromo fue un regalo de mi pana Boider Por el cual estoy totalmente agradecido por este tremendo detalle que me hizo este pana Voy a utilizar los copos que tengo de conocimiento con mis colores y mis técnicas de coloreado También donde voy a estar explicando como hago yo un proceso de color Y que colores utilizo para la piel o para dar tonos de profundidad y de volumen a una imagen Vamos a utilizar el personaje de Vegeta Super Saiyajin azul Vamos a empezar con el coloreado de Vegeta Y vamos a empezar a darle los tonos a la piel Vamos a empezar a hacer las sombras con este marrón oscuro Haciendo de mayor a menor presión En este caso como lo tenemos de una vista desde abajo La parte del entrecejo del lado derecho en la parte superior va a estar oscuro Vamos a dejar un límite del mentón Esa parte que está allí entre el delineado y el borde Para dejarle como una especie de oscursión ambiental o luz de rebote Si se le dice así en forma realista ¿Para qué? Para darle cierto efecto de luminosidad en esa área Primero vamos a aplicar una capa muy suave Así como lo estoy haciendo yo en este momento Para después por encima de esta capa aplicarle otra capa un poco más oscura Y luego por último de encima de toda la capa voy a aplicar una última capa Pero esta si va a acentuar mucho más la sombra Dándole ya un poquito más de profundidad a los degradados Vamos a irnos de mayor a menor en cada arruga de la piel Como pueden estar viendo estoy afincando el color Para de una vez ir sacando esos bordes más oscuros Y voy ejerciendo menos presión cuando me voy acercando a la luz Bueno ya dando la segunda capa de color Vamos a aplicar un color naranja Para darle un poquito de saturación a este marrón Y ya ir dándole un poco de tonalidad de piel a nuestro vegeta A este naranja lo vamos a aplicar muy suave por encima Pero tratando de mezclar el color naranja con el marrón Este proceso lo vamos a estar aplicando en todo lo que es el marrón que habíamos aplicado Para rellenar toda la zona del cachete Vamos a utilizar el marrón pero lo vamos a agarrar por la parte de atrás del color ¿Para qué? Para que sea un trazo muy suave Y no sea un trazo fuerte Ni nada por el estilo Esta forma vamos a estar pasándolo por todo el personaje Eso sí, tomando en cuenta que tenemos que dejarle un brillo en el cachete Vendría siendo la iluminación de este ángulo Hasta allí voy a dejar que llegue el marrón Voy a aplicarlo así en todas las partes Para no perder de nada la profundidad Después de haber aplicado el marrón Vamos a aplicar también el naranja de la misma forma que el marrón Vamos a agarrar el color en la parte de atrás Para que se hagan unos trazos suaves Cumpliendo con la misma regla De dejar la zona de iluminación en el cachete Eso pasará también con las partes del cuello Y la parte superior izquierda de la frente Ahora sí, para difuminar todos los colores Y nos dé un tono de piel Vamos a utilizar este rosa pálido El cual vamos a aplicar por todas las horas Eso es incluyendo las sombras Este color lo podemos aplicar ejerciendo presión Ya que queremos que los colores se difuminen Y entren en transición entre todos De esta forma con el color rosado Podemos ver como van agarrando una tonalidad mucho mejor De la que ya teníamos Gremio, esta prueba material puede servir de respuesta Para personas que me han preguntado Como yo aplico el color Bueno, este es uno de los procedimientos Que yo aplico siempre en mis dibujos Por lo general, este es lo que hago A veces también aplico el color gris Pero en este no debe ir el caso Eso lo voy a explicar después Más adelante cuando haga más videos Siempre acelero los videos Y muchos no les gusta porque lo aceleran Y no les da chance de cómo ver Cómo aplico los colores y esas cosas así Pero créanme que voy a tratar En lo más que pueda De hacer este tipo de videos así Un poquito más pausado, más calmado Explicando el procedimiento desde un principio Y acelero un poquito más Para que no se me haga tan largo el video Y tampoco se me haga tan pesado en la computadora Bueno, vamos a empezar aplicando los colores Que vamos a utilizar para la armadura Para esta si no medí mucho detalles ni nada Es algo sencillo Para las partes en donde no llega mucho la luz Que son estas partes sobre la hendidura Apliqué el color naranja Y por encima de ese color naranja Apliqué un color marrón Para darle más profundidad Tenga ese cierto degradado entre los colores Después por encima Apliqué el color amarillo Y dejando un espacio Para que se vea como especie de un brillo En esta parte de la ropa De Vegeta Utilicé este azul Pero no lo apliqué A la primera fuertemente Lo apliqué muy suave Para crear una primera capa Esa capa nos sirve siempre de mucho Para que la segunda capa Se adhiera mucho mejor Esta primera capa la apliqué En toda la parte del hombro En esta parte del traje de Vegeta Apliqué suavemente un color azul Pero no bastó con eso Con aplicarlo suavemente Y lo reforcé un poco más Para que se viera un poquito Un azul más oscurito Y para que cuando apliqué el color negro Se me adhiriera más Y no me quedara tan Churripú Un término muy venezolano Es decir Que una cosa uno lo hace A las malas así Y no queda muy bien Churripú Ahora con este mismo azul Voy a aplicarlo un poquito más fuerte Y crear la profundidad de los músculos O sea crear las primeras sombras Que van a estar Que van a estar en la parte del hombro de Vegeta Y no solo eso Cuando le esté aplicando la sombra Voy a hacerle un degradado Crearle esa cierta profundidad Y ya dándole un poquito más de volumen Cosa que voy a lograr más adelante Cuando le apliqué otra vez Con el color azul Y luego le apliqué el color negro Para darle una profundidad mucho más oscura Ahora con este negro Para aplicarle una profundidad Vamos a hacerlo de forma de degradado En la parte de los bordes Vamos a aplicar una presión Bueno a todo lo que demos Y a medida que nos vayamos alejando Vamos a ejercer menos presión De esa forma vamos a crear una profundidad En los músculos Y nos va a dar un aspecto Bueno espectacular Como lo estamos viendo en este momento Que la gente te va a decir No puedo creer que hayas hecho eso Con colores escolares No nos preocupemos con las otras partes Del traje Porque va a ser lo mismo cremio No va a haber ningún cambio Voy a aplicar primero el color azul Como primera capa Muy suave Luego voy a aplicar el color azul oscuro Tincándolo lo más que puedo Para crear la primera sombra del traje Y junto con eso voy a sacar un degradado Ya por último voy a aplicar otra vez el azul Para darle más volumen a este traje Eso sí Ejerciendo menos presión Cada vez que me estoy acercando A la zona de las luces Y ejerciendo más presión Cuando me voy acercando A la parte más oscura Para darle ese efecto semi-realismo Bueno gremio Ya lo tenemos así Para todo el traje va a ser lo mismo Vamos a aplicar primero nuestro color azul Como base Luego vamos a aplicar las sombras Con el mismo azul Pero aplicándolo un poco más Luego con el negro Vamos a acentuar esas sombras Ejerciendo de mayor presión A menor presión Y luego para rematar Vamos a aplicar otra vez el azul Para darle más profundidad A toda esa sombra Eso es lo que vamos a hacer En todo el traje Con este color plateado Que es el más gris que tengo Entre los colores Powercastle escolares Vamos a hacer nuestras primeras capas de sombra Para lo que es el traje de Vegeta Luego vamos a aplicarlo un poquito más Para que cree esa profundidad Por último con el negro Vamos a darle la última capa de sombra Para darle más profundidad Ya saben Siempre vamos a hacerlo Ejerciendo mayor presión en los bordes Y a medida que nos vamos alejando Vamos a hacer menos presión ¿Para qué? Para crear el degradado Y de esa forma se vea como un cierto volumen Para el cabello Vamos a utilizar primero un azul oscuro Vamos a usar el azul oscuro Para crear mechones y rayas O sea No vamos a hacerlo de la forma más plana Vamos a hacerlo con forma de rayas Siguiendo la horma del cabello Vamos a hacer rayas Que van a venir desde la raíz Hasta la punta Y algunas las vamos a hacer en la punta Pero solamente pocas Ya que siempre la mayor parte de la sombra Va a estar en las raíces Luego por encima de este azul Vamos a aplicar otro azul Pero va a ser un azul más claro Claro Este azul va a tener la particularidad De que va a tapar el azul oscuro Eso lo vamos a solucionar ahorita Porque queremos que se mezclen los dos colores ¿Cómo está pasando en este momento? Que el azul claro Está mezclándose con el azul oscuro Y está dando como especie de un tono más uniforme Estoy dejando el borde blanco O solamente paso suavemente el mismo azul ¿Para qué? Para que se cree una iluminación alrededor del mechón Esto es el proceso que solamente hago por un mechón No hago mucha cosa Luego que aplico este azul Vuelvo a aplicarle otra vez por encima Un azul oscuro ¿Para qué? Para que el azul que se me quedó abajo Vuelva a tomar vida Y me dé los delineados del mechón Y no me quede tan muerto el azul que le había aplicado Y así le doy un poco más de profundidad al cabello De esta forma es que estamos sacando el coloreado Hay también otros coloreados ¿Verdad? Pero este fue el que vi más adecuado para el momento En los otros tipos de coloreados Se los voy a mostrar con el tiempo O en dibujos futuros Tengo muchas ganas de dibujar a Vegeta en Ultra Instinto Pero eso es algo que vamos a ver más adelante El proceso se va a repetir para todo el cabello No va a haber ningún cambio, gremio Se va a repetir en todos los mechones Primero el azul ¿Verdad? Formando rayas Dejando los bordes sin pintar Luego Con el color azul claro Volvemos a seguir pasándolo en forma de rayones Sin pintar los bordes Luego que pintemos todo el cabello así Con los bordes solamente lo vamos a aplicar en el azul claro suavemente Después que apliquemos esos colores Vamos a volver a profundizar la sombra con el azul oscuro ¿Para qué? Para que nos vuelva a tomar vida nuestras sombras en el cabello Para las cejas no es mucha gran cosa gremio Solamente apliqué el azul Y en la parte de abajo de la ceja apliqué el azul oscuro para que diera esa profundidad solamente Para los ojos solo apliqué el azul dejando un pequeño destello blanco Y bueno gremio así fue como nos va a quedar este Vegeta Super Saiyajin Dios Azul con los colores Faber-Caster Escolar Bueno gremio ahora vamos por la parte más importante que va a ser pinchar a Vegeta con los colores Faber-Caster Policromo Para empezar vamos a aplicar como color base esta primera sombra con el canela claro Tengo que decirles que este Vegeta va a quedar algo más moreno que el otro Vegeta Porque como lo mencioné antes y lo sigo mencionando No tengo el color Pierre Estamos haciendo brujería con esto Vamos a aplicar este color canela Cosa que me impresionó de la forma en como se colocan estos colores Ya que tienen una suavidad impresionante Fuera de otro mundo Tuve que tener mucho cuidado porque si afincaba demasiado El color se saturaba demasiado Cuando hablo de saturarse es decir que toma una tonalidad muy brillante Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro Vegeta Vamos a delimitar el borde para dejar ese brillo de obstrucción ambiental Ahora vamos a aplicar este otro canela más oscuro para darle más profundidad a la sombra Estoy realmente sorprendido porque este canela oscuro se mezcla espectacularmente No estoy ejerciendo casi presión Y ya el color busca unas tonalidades demasiado geniales Y estamos haciendo lo mismo que hicimos Delimitando el borde para darle esta profundidad al rostro de Vegeta Y crear el degradado entre oscuros y claros Entre los marrones claro De verdad estoy sorprendido Y de verdad muchísimas gracias por este tremendo detalle Me hiciste en la navidad con esto Estoy demasiado contento Con este color naranja vamos a darle un poquito de saturación A todo lo que hicimos con el marrón Estamos haciendo lo mismo que hicimos con el otro Vegeta Siguiendo la misma secuencia en la aplicación de las capas Tienen que tomar en cuenta gremio que no soy profesional Utilizando estos colores profesionales Así que con el tiempo mejoraré Mejoraré muchísimo con el tiempo Porque no puedo decir que esto es lo mejor que puedo hacer No, sé que puedo hacer muchísimo mejor Pero para lograr eso tengo que practicar muchísimo más Así que hay que practicar bastante Puedo hacer que esté conforme en el momento con este resultado Porque estoy experimentando mi nivel Con mi nivel de coloreado estoy experimentando en este momento Pero estos colores me van a hacer pasar a otro nivel de coloreado O sea aplicar los colores de diferentes maneras Para lograr otro tipo de resultado El marrón canela claro vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro Vamos a agarrar el canela claro desde la parte de atrás del color Y vamos a ir aplicándolo suavemente Para empezar a realizar esa primera capa De color marrón claro Para después por encima aplicar el color naranja Eso lo vamos a hacer todo en la parte del cachete de Vegeta También hay que recordar que hay que dejarle una iluminación ahí O sea un brillo Tanto como en el cachete Como en la frente del lado superior izquierdo Ahora con el color naranja Vamos a aplicar también una capa suavemente Por encima del color marrón que ya habíamos hecho ¿Para qué? Para saturar el color y empezar con la mezcla de colores Tenemos que recordar que no tengo el color beige Así que este Vegeta va a quedar un poquito más anaranjado O un poquito más bronceado que el otro Vegeta Tengo que confesar que a pesar de que no tengo ese color piel Me está agradando como está tomando el color de este Vegeta De verdad que me está dejando impresionado los tonos de color que está botando Con estos colores O sea la emoción es demasiada No tengo palabras para explicar este tipo de colores Ya que es primera vez que los empiezo a usar Y los estoy usando así de esta manera Ya que también he visto personas que hacen este tipo de videos ¿Verdad? Pero lo hacen con personajes fáciles O sea vamos a hacer una mezcla de colores Entre... con colores normalitos Vamos a suponer que con figuras normalitas Cuadrados, triángulos y esas cosas No, yo estoy aplicándolo con un personaje Porque ustedes a veces quieren ver como se ve en un personaje O sea como se ve la técnica de color en un personaje Bueno, esto es lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo en un personaje Para que ustedes tengan una visión Y si llegasen ustedes Quisiesen comprarse los colores Vean, ah no, me gustó como se ve el personaje Pintado con los colores profesionales Y también me gustó los colores no profesionales Ah, ustedes ven, ustedes eligen Pero a simple vista lo que estoy notando Es que los colores profesionales tienen como más saturación Y tienen más facilidad de mezclado Es lo único que estoy viendo así de diferencia La otra cosa de diferencia es que cubren más los poros y esas cosas A lo mejor con estos colores Ustedes van a ver que me está quedando un poquito porosa la hoja Pero tómenme en cuenta de que no tengo color beige Y no puedo afincar con el color naranja Ni con el color café claro Porque de verdad no sería el tono Si tuviera un beige o un color rosa Ahí sí pudiera afincar y tapar esos grumitos Ya vamos a darnos cuenta en el momento que vaya a pintar el traje de Vegeta En la parte azul Que no queda ningún grumito Ahí estoy retocando otra vez con las sombras Con el canela claro Para darle cierto relieve Y no me quede tan plano Porque lo vi muy plano Y de esta forma estoy como sacándole otro tipo de sombriano Ya que estos colores profesionales me dan una facilidad para aplicar sombras y degradados Con este color mostaza estoy aplicando una capa muy suave por encima ¿Para qué? Para darle un poquito de luminosidad a esta piel Y no me quede tan color naranja Cambiarle el contraste Créanme que quedó demasiado espectacular Me encantó como dio esa tonalidad amarillenta en la piel Tal vez si le hubiese aplicado un poquito de tonos azules Y esas cosas así Hubiese tomado otro tipo de forma Pero no era el caso en este momento Ya que podría ser que dañara el rostro de Vegeta Y no quisiera que eso pasase Ya que ya había dibujado el otro Vegeta Y como los dos los tengo en una sola hoja Ahí si es verdad que la iba a embarrar Pero bueno pues a morir Para la armadura lo que vamos a aplicar primero Son con el color naranja en esta hendidura Que es en donde no llega mucho la luz Eso lo vamos a hacer allí en esa parte Luego por encima de esta hendidura Vamos a aplicar el color marrón Y para darle su sombreado En la parte de encima Vamos a aplicar el marrón y el naranja Para darle cierto degradado Y por encima del todo Vamos a aplicar un color amarillo Dejando una zona blanca Para crear como cierta iluminación Esta parte del pecho de la armadura Vamos a aplicar la sombra con este gris Casi llegando a blanco Uno de los colores que me gustó bastante Ya que es un gris casi blanco O sea es un gris perfecto para mi Este vamos a aplicar lo de más a menor O sea en los bordes vamos a afincarlo Y después cuando nos vayamos acercando A la zona de la luz O sea o alejando Vamos a ejercer menos presión Este es el truco Para la profundidad Vamos a aplicar con el color negro Eso lo vamos a hacer igual que como hicimos en Vegeta Con los colores escolares Vamos en las hendiduras En los bordes Vamos a aplicarlo con mayor presión Y a medida que nos vayamos alejando Vamos a ejercer menos presión Bueno llegamos a esta parte Que viene siendo la parte azul de Vegeta O sea el traje Vamos a aplicar este color azul oscuro En todo lo que es el traje Así como hicimos con el otro Vegeta Vamos a crear primero una capa de azul oscuro En este caso vamos a aplicar primero el negro No vamos a hacer las sombras como el azul Como hicimos con el otro Porque en este caso Como estos son colores profesionales Tienden a mezclarse un poquito más Así que vamos a hacer la sombra más intensa Primero con el negro Ejerciendo menos presión Y a medida que nos vayamos alejando Hacer más presión Para de esta forma crear un degradado Y crear una transición y profundidad Entre el tono azul y el tono oscuro del traje De una vez voy sacando la olma de los músculos Porque después que aplique todo el color negro Voy a aplicarle el color azul de la forma más fuerte Ahora con el color azul Vamos a aplicarlo de una forma más fuerte Ejerciendo mayor presión Junto con el negro Para dar esta profundidad ya de una Ya que estos son colores que pueden mezclarse Vamos a ejercer mayor presión y menor A medida que nos vayamos alejando De la zona oscurecida De esta forma estamos creando Mayor profundidad y un buen degradado Para aumentar el brillo en esta zona Vamos a aplicar más adelante un color azul claro Junto con un color blanco Para darle un poquito más de luminosidad Y variarle los tonos de color Ahora con el azul claro Vamos a darle en la zona más clara Para darle cierta iluminación Y así lograr un volumen en los músculos de Vegeta Ahora con el color blanco vamos a pasarle en la parte más iluminada Y vamos a hacer como una especie de difuminado De mayor presión a menor presión Para crear el volumen Como pueden ver se está creando un volumen espectacular Y estamos creando una iluminación en esos músculos Que de verdad da un toque más agradable a la imagen Con el azul oscuro voy a volver a pasarlo Para darle un profundizado mejor Y unificar más los colores Y no se vean esos poritos blancos Ya solo toca aplicar la misma técnica Para todo el traje azul de Vegeta Aplicamos probablemente una capa Con el azul oscuro Luego por encima de esa capa Vamos a profundizar la sombra O decir donde están las sombras Con el color negro Luego por encima de ese color negro Vamos a aplicar el azul oscuro Un poquito más fuerte Pero ejerciendo mayor presión A menor presión Cuando nos vamos acercando a la zona de las luces Después vamos a aplicar el azul claro Y por encima del azul claro Vamos a darle más iluminación Y si vemos que nos hace falta Que la tela azul Le hace falta como más color azul Aplicamos otra vez el color azul Para darle más contraste Ahora vamos con el cabello gremio Para el cabello vamos a aplicar primero Con un azul oscuro Ya que estos colores se pueden mezclar entre sí Vamos a aplicar primero los colores oscuros Con eso vamos a empezar con un azul oscuro Después que tenemos este azul oscuro Vamos a irlo pasando poco a poco por cara Siempre trato de conservar ese margen De un cabello al otro cabello Ahora con el color blanco vamos a hacer lo siguiente Vamos a aplicarlo por todo el borde Para cuando apliquemos el azul claro No nos de un tono pan oscuro De la misma forma con rayones Vamos a aplicar el azul claro Mechones en forma ascendente O desde la zona oscura hasta la zona clara Por el borde lo pasamos pero suavecito Para que no se note tanto la oscuridad De todas maneras El mechón por los bordes Vamos a pasarle otra vez un color blanco Para llegarlo al tono más adecuado Y no se vea así tan oscuro En forma literal gremio Esto es lo que se hace con los mechones Se aplica primero el azul En forma de rayas Después por encima de eso Vamos a aplicar el color blanco por los bordes Después que apliquemos el color blanco Vamos a aplicar el color azul claro No lo estamos haciendo de una forma plana Lo estamos haciendo como por mechones Y lo estoy trabajando por zona Para que se haga un poquito mejor Y que si se trabaja por zona Es mejor porque cuando estás pintando Pones la mano por encima del dibujo Y si tienes una zona ya coloreada Y tienes la mano encima del dibujo Puedes que tu mismo sudor de la mano Este corra el color Y estés manchando todo el dibujo Con este color En este caso si tuviera El color azul por encima De la parte de la frente de Vegeta Ya estaría como que Manchándome los dedos de color azul Ya que estos colores Y todos los colores Botan cierto color Y puedes teñir después Todo el dibujo sin querer Sin intención ninguna Por eso es que a veces Utilizan los artistas Una hoja de acetato O una hojita Como para apoyar el brazo Yo la uso Para hacer que Se me olvida Y me la tiro de loco Y me arriesgo a pintar así Buscando manera de dañar el dibujo Pero hay que hacerlo siempre Bueno Gremio El canal de este compañero Es genial Sus dibujos son geniales Porque tiene un estilo único Para pintar Y hacer sus propios bocetos Y sus propios dibujos Voy a tenerlo aquí En la descripción del video Esto es prácticamente Un video agradecimiento A sus colores Que se hizo este regalo Esto también es un video respuesta Varios del Gremio Me han preguntado Como hago yo la mezcla de colores Bueno aquí ya está la mezcla de colores Entre colores escolares Y colores profesionales A lo mejor No es el mejor coloreado Pero es la técnica Que yo a veces siempre aplico De todas maneras Ya seguiremos en un largo recorrido En el mismo del dibujo Siempre voy a estar diciéndole Que técnicas estoy usando Que técnicas no De todas maneras Ustedes ya los tengo aquí Ustedes me pueden preguntar William Este Como hiciste en el video Tal cosa Tal cosa Por favor Podrías explicar En cámara lenta O hacer un video Sobre esto O resubir ese video Y explicarnos nada más Ese pedacito Una cosa así por el estilo Bueno Es lo que me gustaría también Que a ustedes preguntaran Para las cejas Vamos a aplicar lo mismo Primero Usé el color Más claro Y después Profundicé sombras Con el azul oscuro La parte Blanca Le puse Con tono Grisáceo Otra cosa Que si hice al final Fue agregarle Un poquito de negro En los cabellos A cada uno Para que Se viera Como que Con más volumen Esos cabellos Lo hice tanto Como en el dibujo De los colores profesionales Como en el dibujo De los colores escolares Para que se vea también La diferencia Entre los dos Para los ojos Utilicé el azul claro Eso sí Dejé pequeño espacio Donde iba a dejar el brillo De esta forma Que estoy aplicando El color negro Para el cabello Y después Te lo voy a aplicar Al color negro Al otro cabello Para que Tengan La igualdad De condición Los dos Recuerda No se te olvide Pasarte por el canal De mi compañero Suscribirte Dejarle un comentario En sus videos Ya que Como está empezando En su canal Él necesita Que le Hagan mención De algún dibujo Que haga Pues que haga Cualquier dibujo Para que Él se ponga manos A las obras Solamente está esperando Que le dé inspiración Para que Él comience Sus propios dibujos Porque Él hace los dibujos A su estilo propio Esto es El dibujo Gremio Estoy encantado Por este dibujo Y Complacido De haber dibujado El príncipe De los Saiyajin En su Última transformación Que es el Super Saiyajin Dios azul Yo no tengo Más nada Que decir Gremio Sino que Hasta la próxima Ey 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 Si este video te gustó Y estás claro que si Suscríbete a mi canal Comenta Comparte Dale me gusta Y lo más importante Y que no Pero no debes olvidar Es Activa la campanita Suscribirte al pana y pasárselo a su rica, sabrosa y suplente hermana porque es esperanza porque esto es William Ars